Bacán tu guata, el mejor peso en el mejor lugar Y tu película especial, con actorazos de verdad Maldito amor, nadie la vio pero no importará Algún día besarás a una mujer en vida real Sin pagar La manera más sencilla de juliarse a cebadilla Es meterlo a la mitad Para, 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 para No eres siempre